Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan acá en presencial, a Beatriz, a Agustín, a Elisa, a Lore, a quienes están por Zoom. Un abrazo grande. Hoy, en nuestra última sesión, la número 67 de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Saludar a Mario, también al equipo, a Romanet, Sole, Agustín y a todos y todos quienes nos siguen por las transmisiones. Vamos a iniciar entonces esta última sesión. Vamos a dar la palabra a Mario para que nos cuente sobre la cuenta. Gracias, señora Coordinadora. Hemos recibido una nota de la convencional señorita Lisset Vergara Riquelme, mediante la cual informa que el reemplazo de la convencional Elza Labraña llega a su fin, por lo tanto, ella retoma a partir de hoy su lugar en esta comisión. De la misma señorita convencional, hemos recibido un documento denominado Informe sobre Comisión de Participación Popular y solicita que se le otorguen 10 minutos para exponer respecto de él durante esta sesión. Terminada la cuenta, señora Coordinadora. Sí, muchas gracias. Lisset nos pidió entonces unos minutos para poder exponer sobre la comisión de participación. Le vamos a otorgar ese tiempo una vez terminada la votación. Esa fue la decisión que tomamos. Así que, para que estés atenta, Lisset, y puedas presentarnos una vez terminada la votación, la información que nos puedas compartir sobre la comisión de participación. Así que, vamos de lleno a trabajar sobre la votación de normas transitorias. Se recibieron propuestas durante el fin de semana. El día domingo se terminó este plazo. Y el día de ayer entregamos el comparado con 22 propuestas de normas transitorias, de las cuales tenemos que pronunciarnos hoy y votar. Así que, eso es lo que haremos desde este instante. Le damos la palabra a Mario para que dirija la votación. Gracias, señora Coordinadora. La votación. Mario, muchas gracias, Loreto. Sí, lo que quiero hacer es una pregunta. Me encuentro al final con algunas indicaciones, con algunas propuestas de disposiciones transitorias que, al parecer, por lo que dice el texto, remiten a artículos rechazados. Y lo que me pregunto es cómo se puede hacer una indicación respecto de una disposición que no existe porque está rechazada. Puede que yo esté malentendiendo, entonces, es sobre todo que Mario me explique o la mesa. Gracias. Gracias, señora Coordinadora. Don Agustín, lo que sucede es que por el mandato del 97-20 del reglamento se deben votar aquellas normas que hayan ingresado durante el periodo regular y no establece una solución, una ausencia de normas, para aquellas normas transitorias que accedían a normas permanentes que hayan sido rechazadas. Entonces, frente a la falta de normas que permita a esta Secretaría o a la Coordinación eliminarlas, lamentablemente tienen que ser consideradas en este comparado. Puse, entre paréntesis, esa información porque creo que es conducente a formar alguna convicción en el momento de votar. Esa es la respuesta. Es para aclarar que hay normas que entraron antes de tener el texto final, por lo tanto, hay algunas de ellas que aludían a normas que se han caído. Entonces, esa es la explicación y, como dice Mario, no podemos eliminarlas. Bueno, tenemos esa potestad y tampoco hay nada en el reglamento que nos indique qué hacer. Entonces, por eso es que tienen que estar en votación. Oye, bueno, perdón, creo que, en fin, entiendo la explicación, pero que el reglamento no diga nada sobre cosas de sentido común. Me parece que es natural que el reglamento no diga nada, porque a mí el sentido común me dice que una propuesta de norma transitoria tiene que ligarse a una norma permanente. En mi parecer, y bien, yo siempre he sido partidario de que todas las indicaciones se voten, pero ya sabemos que estamos incurriendo en errores a veces, o derechamente, no me refiero a esta comisión, en malas prácticas de sacar las castañas con las manos de las indicaciones. Cuando perdiste una norma, la perdiste. No la puedes reponer vía indicación y menos vía normas transitorias. Pero, en fin, este es un parecer personal que comparto con ustedes, sin perjuicio del cual agradezco la explicación de Mario. Pero, sigo pensando que atropella el sentido común. Beatriz. Sí, no, no, en el mismo sentido de lo que decía Agustín, porque yo entiendo la lógica de lo que explica Mario súper bien, que no especifica eso del reglamento, entonces, y también entiendo que se trata de que se vote todo nomás, pero lo que entiendo que pasa, y yo también iba a preguntar lo mismo, es que en un momento venía una norma con una transitoria asociada, y la norma no se aprobó, y la transitoria quedó, y como no se podían votar transitorias, y las dejamos para el final, por eso se quedaron esas transitorias. Y por eso se votan, porque no quedó el reglamento estipulado. Pero, también, mi pregunta también era como si eso no es un resorte de decisión, de que si la norma original sobre la cual la transitoria estaba asociada se rechaza, esa transitoria se vuelve de alguna manera, voy a decir algo que no es seguramente jurídicamente correcto, pero es inútil, porque la transitoria no vale la pena, porque ya la norma original está rechazada. Entonces, yo ahí suscribo lo que dice Agustín también, no tiene ningún sentido que la votemos. O poniéndolo de otra manera, si se llega a aprobar, no tiene una norma original, entonces nos pondría en un aprieto incluso. Por eso no... Esa era mi pregunta también, íbamos a preguntar lo mismo, la verdad. Gracias, señora coordinadora, si me permiten. Recordar que es usted una votación en general, no es una votación en particular, y aquí hay la colusión de dos principios del derecho. Un principio que nos indica que en derecho público solamente se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Y el otro, que recordará particularmente Clara y Cristian, es de derecho civil, que lo accesorio sigue la suerte lo principal, que me habría encantado hacerlo en este caso. Sin embargo, no podía esta coordinación eliminarla. Es un atado de mano, pero quiero comentarles que el mensaje, entre paréntesis, busca generar convicción respecto a la forma de votar. Nada más. Cosa que no debería hacer este secretario y deberían expulsarlo de esta convención. ¡Ay, qué amo! Eso. Bien. Entonces, entendiendo esta información y que votemos entonces tomándose en consideración, la misma, ahora sí les pido que podamos iniciar la votación, porque tenemos mucho que hacer, entonces es importante iniciarla. ¿Sí? ¿Mario? ¿Lora? ¿Quieres decir? Dale, Mario. Ya. Bueno, se va a votar en virtud, en el orden, que señala el comparado que fue remitido ayer a todas y todos, a sus coros electrónicos. De conformidad a los acuerdos adoptados para las votaciones, se ofrece la palabra respecto a la disposición transitoria número uno, hasta por dos minutos. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Señoras coordinadoras, don Agustín. Mario, al ofrecerse la palabra sobre esta norma, me permite hacer lo que no va a ser más que un comentario. Comente, dos minutos. ¿Ah? Dos minutos, dale. Este es mi micrófono. ¿Ya? Que no tiene arreglo. A saber, esto debimos haberlo considerado antes, pero ya es tarde. Somos conscientes que siete comisiones temáticas que están estudiando y proponiendo normas transitorias le van a dejar caer sobre el Congreso Nacional con plazos a veces de un año. Una cantidad de leyes que no va a poder soportar ese Congreso. Nosotros mismos hemos sentido el peso de que se nos dio solo el plazo de un año. Entonces, quiero hacer ese comentario solo para dejar testimonio de él, porque es un peso demasiado grande, sobre todo, y este es un juicio político, pero que tiene base en la realidad, cuando tenemos un gobierno que no es de administración, el actual gobierno no se ha anunciado como un gobierno de mera administración, ni siquiera reformista, como un gobierno transformador, con lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, también va a haber mucha iniciativa del Ejecutivo, compleja, partiendo por una reforma tributaria. Pero la verdad que esto es un comentario, no tiene por qué ser respondido, porque creo que en esto, como en tantas otras cosas, se nos fue la mano. Muchas gracias, Agustín. Le vamos a dar la palabra a Alvin. También está pidiendo la palabra para defender esta indicación. Dos minutos, Alvin. Muchas gracias. Y en primer lugar, como haciéndome cargo de plantear Agustín, yo comparto la preocupación. Sin embargo, creo que es la Comisión de Transitorias la que va a poder tener a la mano todas las propuestas de transitorias que sean, en definitiva, que les tengo que resolver, y van a poder tener una mirada estructural completa de esas transitorias. Y en base a eso, va a poder definir, digamos, va a tener que ser objeto de un acuerdo político amplio, cuáles van a ser las prioridades en términos de plazo. Porque obviamente no van a poder quedar todos los temas que requieren implementación legislativa a un año. Entonces, pero si algunos temas que estimamos, por dar un ejemplo, para nosotros, los ambientalistas, agua debiera quedar dentro de los temas prioritarios por la urgencia que tiene, por la desertificación, por el colapso de las cuencas. Entonces, eso debería ser objeto de un acuerdo político amplio, y justamente es el objeto de crear una comisión como la transitoria. En el caso de esta norma, estamos planteando que justamente los criterios que se están levantando puedan ser implementados por el legislador. Y nosotros simplemente aprobamos en general. Y creo que en la determinación de los plazos y los tiempos, porque ya hay una ley de transparencia, al parecer, no es tanto lo que innovamos, entonces probablemente ese plazo pueda cambiar eventualmente en el debate que haga transitoria, pues como ya hay una ley, quizá no sea tan necesario una implementación tan rápida. Entonces, creo que está bien ir aprobando en general para que luego en un acuerdo político más amplio se definan los tiempos totales de las transitorias en relación a las distintas temáticas según su urgencia y necesidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene Beatriz, también pido la palabra. Muchas gracias. También es un comentario, porque si ustedes se fijan, nosotros no tenemos acá presentación de transitoria, sino más adelante y muy acotadamente a algunos artículos de nacionalidad y precisamente ciudadanía. Y tiene que ver más bien por algo que también hacía comentario antes a Agustín Esquella. Creo que instalar plazos a todo lo que hemos ido estableciendo en la nueva constitución, creo que es poner una presión sobre el Parlamento excesiva. Creo además que al remitir a la ley con plazos determinados incluso puede jugarnos en contra en el sentido de que antes del plazo fijado puede que no pase nada frente a lo que dice la constitución. Hay muchos de los artículos de acá sobre todo los de mecanismo de democracia directa que pueden implementarse lo más rápidamente posible y no esperar dos o cuatro años para implementarse como dicen algunos de los transitorios. Creo que sí y lo decía Alvin recién y yo en eso coincido totalmente. Creo que hay algunos aspectos que son de creación de órganos por ejemplo o cambios sustanciales en instituciones del Estado que van a requerir tiempos y ahí creo que los transitorios son sumamente importantes pero cargar con transitorios todas las normas que hemos hecho creo que está de más en la constitución y por eso fuimos como una decisión política muy acotados en los transitorios que propusimos para esta comisión en específico y quiero apoyar e invitar a ser muy cautos a la hora de votar los transitorios en esta comisión. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a votar. Mario. Gracias señora coordinadora. En primer término corresponde votar la disposición transitoria número uno del convencional de Saldaña y otros. Iniciada la votación. han votado todas y todos todas y todos el secretario don Eduardo tengo problemas con la aplicación ¿podría tomar el voto de la votación? Al término de la votación le consultaré su opción de voto. Muchas gracias. A usted. Doña Giovanna le robo ingresar al sistema emitir su voto. lo mismo a don Luciano pero don Luciano no está con nosotros. Han emitido su voto finalizada la votación. Don Eduardo su voto. En contra señor secretario. Gracias. han votado siete votos a favor ocho en contra una abstención rechazado el artículo la disposición transitoria número uno. Ah no la mostré perdón sorry la segunda la perdón sí Nueva votación disculpa buenos días por acá Paola Grandón Paola dígame Don Mario se apretó la botonera y dieron el resultado de la votación y luego votó el señor Cretón creo que antes de apretar la botonera sería importante pedir la votación para aspectos de transparencia sí tiene toda la razón así será muy amable muy amable se pone en votación se ofrece la palabra respecto a la disposición transitoria número dos se ofrece la palabra don Alvin Saldaña señor coordinador está solicitando la palabra don Alvin tiene el uso la palabra sí gracias don Mario muy breve la norma transitoria hace un mandato legislador justamente para para implementar la participación digital la norma es una norma claramente de carácter programático establece un mandato de regulación más que ser operativa por sí misma así que eso requiere un mandato legislador evidentemente el plazo que se propone un plazo tentativo insisto insisto que la comisión transitoria tendrá que ver las prioridades digamos de las diferentes normas leyes que deben en qué plazos de darla cada una pero hay una propuesta que es necesaria justamente para proceder a su implementación por parte legisladora porque claramente una innovación y claramente los distintos mecanismos de democracia directa van a requerir una plataforma y eso debería estar ojalá operativo en un plazo lo más acotado posible para justamente canalizar la opinión política de la ciudadanía eso muchas gracias muchas gracias don Alvin don Jorge Varadí también ha solicitado la palabra buenos días a todos y a todas me parece que esta transitoria es excesiva los mecanismos de participación directa están bien redonditos detallados tienen plazos tienen guarismos están listos para ocuparse y plataformas digitales de acuerdo a la experiencia en la comisión de participación se desarrollan con bastante rapidez de hecho el server tiene ya el mecanismo con el que se recolectaron firmas para independientes y según mi experiencia y mi conocimiento dos años un año es absolutamente excesivo y los mecanismos podrían estar disponibles en dos meses no más entonces me parece que esta norma es absolutamente restrictiva gracias don Jorge no viendo más palabras solicitadas se pone en votación la disposición transitoria número dos iniciado el proceso de votación dos millones no no eso no lo no sin los JESSICA ¿Han votado todas y todos? Doña María José, su voto por favor. Don Eduardo, ¿cuál es su opción de voto? En contra, señor secretario. Gracias. Gracias. Finalizada la votación, se exhibirá el resultado. Por la afirmativa, ocho votos, ocho en contra, una abstención. Rechazada la disposición transitoria número dos. Entonces, corresponde poner en votación la disposición transitoria número tres. Se ofrece la palabra respecto a la disposición transitoria número tres. ¿Don Alvin tiene la mano arriba o se quedó la mano arriba? No, no, acá adelante. Tiene usted la palabra, don Alvin. Hasta por dos minutos. Sí, aquí, en este caso, en lo que se refiere a necesidad popular de ley, hay un mandato explícito a que el legislador regule la urgencia legislativa. Cuando nosotros regulamos este tema, no estaba resuelto por la Comisión del Sistema Político el tipo de urgencia que requería, digamos que, sobre la cual iba a recaer las necesidades populares que ingresaron. En este caso, es necesario regularla, porque establecimos la urgencia, pero la urgencia de distintos tipos. De hecho, ya se han aprobado distintos tipos. Y en este caso, no podría entrar a regir la urgencia si no se determina qué tipo de urgencia, digamos, va a tener. Y eso requiere la dictación de una ley que lo determine. Entonces, por eso es importante el que establezca el mandato legislador para que pueda ser operativa la norma, establecer la urgencia aplicable. Y eso es lo que justamente estamos proponiendo. Gracias. Gracias, don Alvin. Ha pedido la palabra don Jorge Varadí. Tiene la palabra don Jorge hasta por dos minutos. En el mismo sentido de mi observación anterior, me parece que esta norma lo único que hace es retrasar la aplicación del mecanismo de participación. Por cuanto los mecanismos para llevarla a cabo, el CERBEL los tiene. Y la norma está muy, muy bien detallada en la Constitución. Me parece que esto lo único que hace es retrasar, porque después de un año el Congreso va a decir, bueno, no tenemos la ley. Y lo único que va a hacer es que la alternativa sea una acusación constitucional. Que nadie va a levantar una acusación constitucional producto de la no aplicación o la no generación de una ley con este mecanismo de participación. Entonces nos parece que esto puede entrar en función el día 5 de septiembre, si la Constitución se aprueba, y instalar algo como lo que se está tratando de instalar. Solo lo va a retrasar y lo va a hacer restrictivo hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. En votación, la disposición transitoria número 3. Iniciada la votación. Pueden emitir su voto desde ya. ¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto? Don Eduardo Cretón, ¿cuál es su opción de voto? Contra, señor secretario. Gracias. Gracias. Finalizada la votación. Se exigirá el resultado. Nueve votos a favor, ocho en contra, ninguna abstención. Aprobada la disposición transitoria número 3. Corresponde ofrecer la palabra respecto a la disposición transitoria número 4. Se ofrece la palabra. Ha solicitado la palabra, señoras coordinadoras, don Alvin Saldaña. Tiene usted la palabra hasta por dos minutos. Gracias, don Mario. Aquí, en el caso de esta disposición transitoria, hay un mandato nuevamente legislador para establecer las condiciones y requisitos para hacer aplicables los requisitos regionales y comunales. Claramente se trata de otra norma programática que no puede aplicarse por sí misma si no se hace esa regulación. Entonces, establecemos una propuesta de plazo y la Comisión Transitoria irá viendo, según los distintos plazos, distintos requerimientos legales. Toda la demanda de requerimientos legales que va a haber va a ir definiendo en definitiva las prioridades que se requieren antes y después. Pero necesitamos habilitar esa discusión. Así que llamar a las compañeras y compañeras a asumir esa responsabilidad de que esto pueda pasar a la Comisión Transitoria. Y pueda darse ese debate y no tener aquí un mini-debate, sino que tenga un debate de mayor profundidad. Así que invito a asumir esa responsabilidad política a las compañeras y compañeras de Comisión. Gracias. Gracias, don Alvin. Don Jorge, usted ha solicitado la palabra. Tiene el uso de la palabra. Hasta por dos minutos. Bueno, en el mismo sentido, no iba a tomar la palabra porque es lo mismo que pasa en las anteriores. Solo están retrasando la aplicación de este tipo de mecanismos de democracia directa. Le están dando excusas al Congreso para demorarse un año, dos años, en algo que ni siquiera necesariamente van a presentar determinado ese plazo. Y con respecto a la responsabilidad, sí, tenemos la responsabilidad de no atosigar y de no llenar y de no tapar los conductos en transitoria y tomar una decisión. No, nosotros no debemos ser un buzón. Tenemos que tener un filtro. Esa es nuestra responsabilidad en realidad. Si no, que pase en directo al pleno. Que pase en directo, perdón, a la Comisión de Transitoria. El llamado del mismo a no bloquear la aplicación prácticamente inmediata de los mecanismos de participación. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, don Jorge. Finalmente, tiene el uso de la palabra. Hasta por dos minutos, doña Lisette Vergara. Sí, muchas gracias, secretario. Buen día a todas las y los convencionales. Bueno, la verdad es que mi comentario es totalmente en el sentido contrario a lo que expresa el convencional que me precedió. Ya que, primero, acá el límite es de cuatro años, entendiendo que muy probablemente sí se apruebe el que no va a haber reelecciones hasta el 2026. Por tanto, se hace responsable de la obligación que el Poder Legislativo va a tener que generar una ley que, en caso de que no recuerde el convencional, ellos también proponían que era la misma ley de participación. Solamente que acá no se deja en el aire, sino que se establece que tiene que ser en ese plazo de no más de cuatro años, cosa de que cuando se generen las eventuales elecciones, sí o sí ya tengamos esta ley de participación que va a haber regulado todo lo necesario. Todos los órganos pertinentes también, incluyendo lo que sería el voto voluntario de los adolescentes y el voto obligatorio, considerándolo. Por tanto, es fundamental que se quede establecido en los plazos y que no digamos simplemente esto podría comenzar a aplicar. Porque sí es cierto, pero puede que no también. Entonces, tenemos que hacernos cargo, generar este mandato puntual y por eso es que es importante que quede establecido el plazo. Muchas gracias. Gracias, señorita Lisset. Iniciada la votación de la disposición transitoria número 4. ¿Han votado todos y todas? Les invito a ingresar al sistema, emitir su voto. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 8 votos, 9 en contra, ninguna abstención. Rechazada la iniciativa de disposición transitoria número 4. Corresponde ofrecer la palabra respecto a la iniciativa convencional transitoria número 5. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. Señoras coordinadoras, no hay palabra solicitada ni en el SUM ni en la sala, por lo tanto, se pone en votación la disposición transitoria quinta. Iniciada la votación. Les invito a ingresar al sistema de votación. Emitir su voto. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 6 votos, 8 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la disposición transitoria número 5. Corresponde a las coordinadoras ofrecer la palabra respecto de la iniciativa convencional de disposición transitoria número 6. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, no hay palabra solicitada en el SUM, no hay palabra solicitada en la sala, por lo tanto, se pone en votación la disposición transitoria número 6. En votación. Ruego ingresar al sistema de votación, particularmente a don Eduardo Cretón y a doña Erika Portilla, y emitir su voto. Gracias. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 6 votos, 9 en contra, 2 abstenciones. Rechazada la iniciativa de disposición transitoria número 6. Luego tenemos la disposición transitoria número 7, que contempla dos normas, el artículo transitorio 1 y el artículo transitorio... Ah, no, perdón. Es la disposición transitoria número 7, que es la que pondremos en votación. Se ofrece la palabra respecto de ella. Se ofrece la palabra. Ahora, no habiendo palabra solicitada ni en la sala ni en el SUM, se pone en votación el artículo transitorio, la disposición transitoria número 7. Iniciada la votación. ¿Algún es la aprobación de la solicitud 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 de la solicitud? ¿Algún es la aprobación de la solicitud de la solicitud de la solicitud? Finalizada la votación. Resultado de la solicitud 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 de la En votación, la disposición transitoria número 8. En votación, la disposición transitoria número 8. Les ruego ingresar al sistema de votación. Han votado todas y todos. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 7 votos, 5 en contra, 5 abstenciones. Rechazada la disposición transitoria número 8. Corresponde conocer de las disposiciones transitorias propuestas en materia de nacionalidad y ciudadanía. Y en esta oportunidad, respecto del artículo 20, tenemos una indicación transitoria preferentemente al artículo 20 de la señora convencional Roa y otros, y otra del convencional Saldaña y otros. Se ofrece la palabra respecto de estas disposiciones transitorias, número 9 y número 10. Señoras coordinadoras, no hay palabras solicitadas en el Zoom, no hay palabras solicitadas en la Sala, por lo tanto, se pone en votación en primer término la propuesta de la disposición transitoria número 9 de la señora convencional Roa. En votación. Han votado todas y todos. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 7 votos, 8 en contra, 2 abstenciones, rechazada la disposición transitoria número 9. Corresponde poner en votación la disposición transitoria número 10. En votación. Gracias. 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 Han votado todos y todas. Finalizada la votación. 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 El argumento que mencionaba el convencional es que ya. Por lo tanto no es, y lo digo con mucha honestidad, una situación fraternal, sino más bien, de hecho, algo que creo que se conversó con algunos y algunas, sobre la cantidad extensiva de transitorias y algunas que creemos que son innecesarias y otras simplemente retrasan el proceso. Gracias. 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 María José. Gracias. Gracias. Sí, señor secretario. Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Cote y Arzún. Esto no es una cuestión, yo no sé, nosotros no tenemos esa trinchera que menciona la Isabel. Nosotros estamos votando de acuerdo a lo que pensamos y creo que la mejor frase, quizás se malentendieron lo que son las transitorias. La Constitución ya obliga, la Constitución obliga. Lo que hacen las transitorias es entender que hay algunas cosas que requieren otros plazos, pero hay cuestiones que se pueden aplicar de inmediato y que las transitorias que están presentadas solamente retrasan. Y lo otro es que con respecto a las dos que hay de la mía en Elisa, ¿por qué no una sobre una comisión sobre los derechos humanos violados durante el estallido? ¿Por qué no una sobre una enorme cantidad de cuestiones? Nos parece muy específico. Y con respecto a lo anterior que mencionaba Lisset, de los procedimientos judiciales iniciados previo a la entrada en vigencia de la Constitución, lo rechazamos porque así es como operan los tribunales. Es obvio repetirlo. No hay trinchera. Don Jorge, se han vencido sus dos minutos. Gracias. En votación, la disposición transitoria número 12. Iniciado el proceso de votación, pueden ya emitir sus preferencias. Gracias. 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 ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? Don Mario, falta solo su voto. Señor secretario, ¿lo ejecuté dentro de los tiempos contemplados? Sí, usted aparece conectado, pero su voto no llega. ¿Le puedo consultar a Viva O su preferencia? Ahí llegó, perfecto. Venía por Talcahuano. Termino. Sí, muchas gracias, muy amable. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 14 votos, 13 en contra, ninguna abstención. También aprobada la disposición transitoria número 12. Corresponde abocarse a la propuesta de disposición transitoria número 13. Respecto de ella, se ofrece la palabra. No hay palabras solicitadas en el SUM, no hay palabras solicitadas en la Sala. Se pone en votación la disposición transitoria 13. La propuesta. En votación. Han votado todas y todos. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Siete votos por la afirmativa, siete en contra, tres abstenciones. Rechazada la propuesta de disposición transitoria 13. Y corresponde conocer de la propuesta de disposición transitoria número 14. De doña Paulina Veloso y otros. Respecto de esta disposición transitoria, de esta propuesta, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. No hay palabras solicitadas en el SUM, no hay palabras solicitadas en la Sala, señoras coordinadoras. Por lo tanto, se pondrá en votación la disposición transitoria número 14. Gracias. Gracias. En votación. Han votado todas y todos. Han votado todas y todos. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, seis votos, nueve en contra, dos abstenciones. Rechazada. Corresponde conocer de la propuesta de disposición transitoria número 15 de la señora Elisa Loncón, quien está solicitando la palabra y tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos. Sí, muy bien. Lo que pasa es que esta disposición la vamos a presentar en otra comisión, la número 15, por cuanto la retiro. Y sí, llamo a aprobar la número 16, porque es una iniciativa popular que llegó a nuestra comisión y aborda un aspecto que no se ha investigado respecto a los niños robados durante la dictadura. Y se solicita, en el fondo, la investigación, porque puede constituir una vulneración de derechos humanos fundamentales. Así que, retiro la 15 y llamo a apoyar la 16. Muchas gracias. Corresponde, de todos modos, señor Elisa, que se ponga en votación la número 15. Sí. Se rechaza, pero la 16 es la que tiene valor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias por la comprensión. Se pone en votación la disposición transitoria 15, a la cual ha hecho referencia doña Elisa Loncón. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? Me resta solamente el voto de doña Elisa. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, tres votos, cinco en contra, nueve abstenciones. Rechazada la indicación 15. Habiendo hecho uso la palabra, doña Elisa Loncón respecto de la 16. Se pondrá esta en votación de inmediato. En votación, la disposición transitoria 16. Gracias. 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 Finalizada la votación. Resultado de la votación, 11 votos a favor, tres en contra, tres abstenciones. Aprobada la disposición transitoria 16. Corresponde ofrecer la palabra respecto de la disposición transitoria 17. No hay palabras solicitadas en la sala. No hay palabras solicitadas en la sala. No hay palabras solicitadas en el Zoom. Se pone en votación. Perdón. Ha solicitado la palabra la convencional señora Beatriz Sánchez. Tiene usted la palabra hasta por dos minutos. Una pregunta respecto al sistematizado 2 y 3 del bloque y todas las que vienen. ¿Hay alguna? Tenemos dudas respecto a cuáles de acá se han votado efectivamente o no. Porque sabemos que hay algunas que se votaron. Y si están votadas ya, ¿se tienen que votar de nuevo o ya está hecho ese trámite? Sí, gracias por la pregunta. Permite aclarar un sistema que se aclaró con la Secretaría Técnica. Antes del 21 de marzo, esta comisión votó las disposiciones transitorias. Las que fueron aprobadas van directamente a la Comisión de Normas Transitorias en el certificado que se emitirá hoy. Las que se rechazaron, no se incorporaron aquí y no van a la Comisión de Normas Transitorias. Las que están incorporadas acá son aquellas que se pusieron en votación comparado después del 21 de marzo y que por decisión de la coordinación no fueron sometidas a votación y por lo tanto corresponde votarlas en esta oportunidad. Si he cometido un error, lo solucionamos de inmediato, pero ha sido involuntario y no pretendo otra cosa. Gracias. 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 Señor secretario, señor secretario, ¿podría podían dar los nombres de los autores de las disposiciones transitorias? Me mete en un lío, don Mario, porque en esta oportunidad esto formaba parte ya del sistematizado. Por lo tanto, y que se debería haber puesto en votación en particular, tendría que entrar hacia atrás para verlo. No tengo esa información a mano. En votación, la disposición transitoria 17, cuyo texto lo voy a leer para seguridad de la Comisión. Adquisición de la nacionalidad mediante solicitud. Las personas que a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución estuvieran inscritas como hijas o hijos de personas extranjeras transeúntes podrán optar por la nacionalidad chilena. En votación. En votación. Han votado todas y todos. Han votado todas y todos. Finalizada la votación. Se exigirá el resultado. Gracias por la afirmativa. Trece votos. Cuatro en contra. Ninguna abstención. Aprobada la disposición transitoria número 17. En los mismos términos se pone en votación la disposición transitoria número 18. En votación. грhhhh. En votación. Gracias a todas y todos. Doña María José, la invito a omitir su voto. Gracias. Finalizada la votación. En la exposición censitoria 19 de la Iniciativa Convencional Constituyente 848, cuyos artículos permanentes fueron rechazados. En votación. Han votado todas y todos. Han votado todas y todos. Gracias. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 5 votos, 11 en contra. Una abstención. Rechazada la disposición censitoria 19. Corresponde poner en votación la propuesta contenida en la Iniciativa Convencional Constituyente 928, cuyos artículos permanentes fueron rechazados por esta comisión, que es la disposición censitoria número 20. En votación. En votación. Han votado todas y todos. Don Eduardo, su voto, le ruego ingresar al sistema, emitir su preferencia. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 2 votos, 7 en contra, 8 abstenciones. Rechazada la disposición transitoria 20. Corresponde pronunciarse respecto de la disposición transitoria 21, que está en la misma situación de la anterior. En votación. En votación. Han emitido su voto. Don Alvin, le ruego emitir su voto. Doña María Cecilia. Gracias. Finalizada la votación. Por la afirmativa 2 votos, 7 en contra, 8 abstenciones. Rechazada. Esta es la última vez que ustedes me escuchan decir esto. ¡Ay, Mario! En votación. La disposición transitoria. Voy a poner voz de... Voz quebrada. La disposición transitoria 22. La disposición transitoria 22 correspondiente a la iniciativa popular constituyente número 57. En votación. Iniciada la votación. La disposición transitoria 22. 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 Gracias. Y comentaré de inmediato el resultado. Ya me confundí, no sé cómo se hace. Ah, hay que apretar aquí y finalizar. Vamos a exhibir el resultado. Por la afirmativa, seis votos, seis en contra, cinco abstenciones rechazadas. Señoras coordinadoras, Loreto, Lorena, ha terminado la votación de las propuestas de normas transitorias de esta comisión, de la comisión del principio. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a dar el pase a Lisset, quien nos solicitó unos minutos para poder presentar informes sobre participación, la comisión de participación. Así que le vamos a dar el tiempo. Sí, muchas gracias. No sé si el secretario le compartió al amigo para que pueda proyectar, por favor. Ah, muchas gracias. 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 Bueno, mientras a las hechas y los convencionales se les entregó un breve informe, que también se les voy a hacer llegar a cada uno con la venia del secretario si es que le pueda reenviar posteriormente a los convencionales que están por Zoom. Es un informe bastante resumido y lo que voy a presentar hoy día también va a ser bastante corto, pero es fundamental que lo tengan. Primero, nuevamente saludarles. Como ustedes ya saben, estoy en la Comisión de Participación Popular en representación de la presente comisión y como hoy era la última sesión, para mí era fundamental poder mostrarles parte de los últimos acuerdos y los últimos temas que se han discutido en la comisión porque lo último va a ser fundamental y va a requerir de la labor de todos ustedes. Así que Héctor, si pudiese pasar a la siguiente, por favor. Bueno, primero comentar que una de las propuestas que llegó precisamente el día que yo llegué tenía que ver con una propuesta de Santiago en Cien Palabras que provenía de la Fundación Plagio, que fue propuesta por el vicepresidente Gaspar Domínguez y que tenía por finalidad generar un concurso que se denominaba Cartas al Futuro, que buscaba, como bien se señala ahí, y esto es sacado de parte del proyecto, vincular a la ciudadanía con el proceso constituyente, invitándolos a pensar en el futuro de Chile. No obstante, generó distintas... ¿Sí podría retroceder, por favor? No obstante, generó distintas opiniones en la comisión, puesto que esto escapaba un poco de lo que se buscaba en la misma comisión, que era al menos generar la participación incidente, y acá ni siquiera nos daban los plazos. No podíamos ni estar en Antofagasta compartiendo con respecto a este concurso, y tenía otras falencias que al final nos hicieron inclinar por someterlo a votación en una sesión extraordinaria, y otro de los temas que nos generaba mucho ruido también era el alto costo de la propuesta. Por eso la muestro ahí, que también fue algo que se mencionó. Eran 84 millones para una actividad que era muy bien intencionada, sin embargo, en el momento en el cual estábamos, considerábamos que si hubiese llegado hace cuatro meses atrás, hubiese sido una excelente propuesta, y yo creo que la convención hubiese hecho un muy buen acuerdo si lo hubiésemos aprobado. Sin embargo, como digo, en este momento ya en el que estamos, donde ya tenemos más de 400 normas en el borrador, donde la participación iba a ser netamente declarativa, y otras características que se discutieron, se votó en la comisión y se rechaza la propuesta, por tanto, desde ya, volver a agradecer a la Fundación Plagio por el buen proyecto, sin embargo, se desestima desde la Comisión de Participación Popular. Ahora sí, Héctor, por favor. Dicho esto, como se rechaza esto, seguimos con uno de los últimos mecanismos que están en el reglamento de participación popular, que tiene su sustento en el artículo 44, que emana de la Comisión Provisoria de Participación Popular, en donde lo que se buscaba era la Jornada Nacional de Deliberación. Si bien en este momento nos pasaba algo similar, hace varios meses atrás hoy se ha sido una muy buena forma de generar esta participación incidente, ya que la idea de la deliberación era poder tomar ese producto, ese insumo, como muchas veces se señaló, para las generaciones de normas constitucionales o incluso en las mismas iniciativas populares constituyentes. Sin embargo, eso no fue el caso por tiempo, todos sabemos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue generar una suerte de... Muchas gracias. Generar una suerte de modificación en cuanto al foco y lo llevamos a estos objetivos generales que pueden ver acá, que tiene por finalidad ampliar el proceso constituyente y centrándonos en la difusión de las normas ya aprobadas. Si es que hay algo que yo creo que todos nos hemos encontrado es que la gente en general no sabe a lo que nos referimos con un Estado regional, qué va a significar, ha habido mucha desinformación, que estamos dividiendo Chile, etc. Acá no es un vamos a evangelizar para que voten por el apruebo, sino un vamos a dejar de manifiesto qué es lo que está en el borrador, que de forma crítica cada uno se vaya armando su opinión, donde si le gusta, considera que es mejor a lo que hay o cree que esto es un avance lo que estamos planteando en esta nueva Constitución. Por tanto, ahí dejamos los objetivos generales, los objetivos específicos. Héctor, si puede pasar a la siguiente. Y también se genera un diseño metodológico, que esto es un trabajo desde la Comisión de Participación Popular en conjunto con la Secretaría de Participación, en donde, en resumidas cuentas, se va a entender que la jornada de deliberación se va a hacer, bueno, a fin de este mes, por eso es que es importante el rol que van a cumplir las y los convencionales, pero no van a ser los únicos actores. Hay toda una red de colaboradores entre esos contextos, la misma Laneta y otros que ya están generando material, que están difundiendo, y adicionalmente están los gobiernos locales, las universidades, y por eso es que también cuando estemos en Antofagasta, ahí va a ser uno de los encuentros donde van a haber muchos gobernadores, muchos alcaldes, y vamos a hacer como la demostración, entre comillas, de esto, pero lo concreto de la jornada nacional de deliberación va a ser el 27 de mayo, que cae día viernes, porque se piensa en hacerlo en colegios. La idea es que ahí participen los niños, niñas y adolescentes, ese día viernes, y el día sábado, 28 de mayo, ya sería abierto a cualquier persona, que puede ser desde un gimnasio, en una plaza, o donde se guste. Eso es parte de lo que se presenta. Si puede pasar al último, por favor. Y, como bien se señala, en cuanto a la metodología en general, están los cabildos y encuentros locales, y como también cabildos comunales, y los cabildos realizados en conjunto de comunas. Hay muchos lugares donde se da una suerte de conurbación, entonces es importante que se vaya generando este encuentro. Como bien se señala ahí abajo, como decía recién, la fecha de realizar sería el 27 y 28 de mayo. Vuelvo a solicitar, idealmente que los convencionales estén atentos, a lo que se está mencionando acá, puesto que esto se impulsa desde la Comisión de Participación, ya tiene también la venia de la mesa, y es el último momento que vamos a traer los convencionales para poder dejar de manifiesto el trabajo que se realizó en este proceso. Entonces, invito a que todas las personas que siempre dicen cuidemos el proceso y demás, participen de esto, que se movilicen con alcaldes, con distintos gobernadores, con universidades y afines, y que efectivamente podamos mostrar los avances que ha tenido esta Constitución, que para algunos, si bien no generó los cambios estructurales como si queríamos, sí es notablemente mejor a lo que tenemos. Entonces, tenemos que resaltar los aspectos positivos que tiene esta nueva Constitución, y sobre todo informar de manera crítica. Ese es el enfoque de la Jornada Nacional de Deliberación. Eso es lo último que hemos conversado con la Comisión de Participación, y lo último bueno es que en la Comisión de Participación están presentes casi todas las regiones, y casi todos los colectivos. Entonces, yo espero que esta misma información le llegue al resto de colectivos. Si es que no, por favor, también les pido que lo puedan compartir con el resto de los compañeros de los colectivos. Eso simplemente. Así que, Héctor, muchísimas gracias también por ayudar a los contrales. Muchas gracias, coordinadora también. Sí, muchas gracias, Lisset. Mario, ¿tú querías decir algo? Gracias, señoras coordinadoras. Bueno, en el marco de la última sesión yo quería aprovechar de manifestar un par de cosas. Primero, agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes. La verdad es que me sentí extraordinariamente acogido durante todo el proceso de esta Comisión. no tuve problema con ninguno de ustedes. Agradezco particularmente también a los asesores, a Cristian, a Clara, a Diego, se me va a olvidar más de alguien, a Gabriel, etc. A las asesoras, a Erika, a Beatriz, muy sinceramente, a Lorena, a Loreto, quienes me han ayudado mucho. He aprendido mucho con ustedes. Yo, la verdad es que siento dejar que esta Comisión termine. Me habría encantado seguir trabajando eternamente con ustedes, pero sé que el país necesita la Constitución y no podemos seguir en esto. No puedo dejar de agradecer a Agustín, que me acompaña desde la Comisión de Descentralización. Una mano derecha entrañable, un tipo correctísimo, que llegó a esta convención por el honor de estar acá, nos acompañó, viajaba de Valparaíso hacia acá, exalumno de don Agustín, que lo conoce también perfectamente bien. Luego se incorpora Soledad, que ha sido un aporte extraordinario. Yo me saco el sombrero por la paciencia que tiene conmigo. Yo no tengo nada más que decir que agradecimiento. De Romanet, que está a mi izquierda, comentarles que van a saber de ella en el futuro. Romanet Atena es una tremenda abogada, seguramente va a dar que decir mucho, no voy a decir en qué, pero sí lo voy a decir. Es feminista, potente, ha sido dirigente de su universidad, tiene la película Reguete Contra Clara, yo creo que es de esa generación que viene a enseñarme, de tal manera que un abrazo a quienes me han ayudado, a Soledad, a Agustín, a Romalet, un abrazo a cada uno de ustedes, la verdad es que con un cariño muy sincero. Así que muchas gracias y muchas disculpas por todas las oportunidades que tuve que pedir. Disculpas por mis errores, que no fueron pocos, algunos bastante complejos y logré mantenerme con el oxígeno. De tal manera que les agradezco mucho y la verdad es que de todo corazón. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias Mario. Creo que tus palabras son bien emocionantes de escuchar en esta última sesión. Agradecer también a Romalet, a Soledad, a Agustín y a todos los compañeros de la comisión que terminamos la tarea hoy día. Por lo tanto, estamos cumpliendo ya esta etapa que se veía lejana, pero ya nos llegó así de golpe. Y entrando a esta última fase de nuestra convención y esperando que las normas que presentamos como comisión, que me imagino que más de alguno ha leído de corrido todas estas normas de la comisión, son realmente emocionantes y es un trabajo que se hizo colectivamente con altos y bajos, pero que entregamos hoy a la ciudadanía conformes de lo que hicimos. Y por lo tanto, agradecerles a todos ese trabajo, agradecerle a Loreto también estos meses de trabajo como coordinadora. que creo que fue muy rica la posibilidad de trabajar juntas, la relación, el repartirnos la pega. Fue bastante equilibrado y eso también se agradece. Bueno, estamos terminando y efectivamente emocionante. Yo el otro día estuve en la posibilidad de leer de corrido todo lo que hemos aprobado y en diciembre, cuando estábamos como viendo cómo íbamos a votar, me acuerdo perfectamente cuando Erika y Beatriz tenían este desastre de cronograma que no sabíamos cómo lo íbamos a agarrar, chiquilla, y es muy emocionante verlo hacia atrás. Todo lo que hemos hecho, el trabajo con altos y bajos como en todos los equipos, en todos los grupos humanos, con nuestras diferencias, pero también con las cosas que nos unen y un mensaje efectivamente de agradecimiento a todas y todos. No solamente a quienes ya Mario se dirige con enorme orgullo, el equipo que está acompañándote, Mario, es maravilloso. No solamente estos jóvenes que están acá, sino que todos los secretarios y ayudantes de secretarios, chiquillos y chiquillas jóvenes que están todos los días sacándose la mugre en la oficina que está en el segundo piso, al lado de la sala 8, sacan la mugre, de verdad, y es un trabajo muy silencioso. Pero sin usted no podríamos haber hecho nada, estimado, estimada. Así que, de verdad, Mario, llegar nuestro enorme agradecimiento a todas, esas personas que están ahí sosteniendo nuestro trabajo, también a personal técnico que están ahí constantemente en largas votaciones, me acuerdo una vez que estuvimos hasta muy, muy tarde acá, presencialmente casi todos, así que muchas gracias, también agradecer al equipo técnico que nos ha acompañado durante todo este tiempo y quienes también nos acompañaron a Antofagasta, perdón, a Atacama, perdón, y también estuvieron con nosotras en Bio Bio, en esas dos salidas que hemos tenido. Nosotras en la última presentación quisimos hacer ese resumen de todas las horas de trabajo, las normas que hemos aprobado, la cantidad de votaciones, la cantidad de miles de indicaciones que llegaron, y todo eso tiene un fruto en algo así como más de 40 normas, aproximadamente, que se entrega, esta comisión entrega al borrador de nueva constitución y que armonización verá cómo termina entrelazándose, en qué capítulo va a estar, Agustín muchas veces lo compartió, serán todos del capítulo 1, cómo se llamarán, armonización lo va a haber, pero entregamos un trabajo honesto y muy bien elaborado, así que yo como coordinadora también agradezco esa posibilidad de terminar este momento histórico en esta comisión que da sustento al Estado social y democrático de derecho y eso nos pone muy contentos. Así que eso, un enorme aplauso a todas, a todos. Así que eso, no sé si alguien más, porque no queremos, si es que alguien quisiera decir alguna cosa, sino para cerrar. bien, entonces, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta, muchas gracias, nos veremos por ahí. Chao compañeros del Zoom, un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias por todo. Un abrazo grande, cuídense. Chao, chao, gracias, chao. Chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!